La Biblia Toma ¿Sabéis que aquí hace años hubo un campamento de verano para niños? Un día hubo una desgracia y un niño se ahogó. ¿Y sabes cómo se llamaba el niño? Jason. Después el campamento cerró. Y a partir de entonces, cada cierto tiempo la gente desaparece. Las viejas del pueblo dicen que este lugar está maldito. Y que Jason sigue por aquí en busca de venganza. Que es broma. Que no es verdad. Que os lo habéis creído, que son cosas de viejas, hombre. Es que hay que ver. ¡Ja, ja, ja! Te voy a echar una mierda. ¿Qué? Que no es así. Total que nada, me tiré todo el día ahí estudiando encima y luego me suspendió el hijoputa. Ahora me lo parió. Oye, esta no tarda mucho. Ya, tarda un montón, ¿eh? Que vaya por lo menos media hora, me ando. ¡ÁLEZ! Está Jim, me parece, ¿no? ¡ÁLEZ! Sí, sí que es él. Vamos a ver. Ya está haciendo el tonto este. ¡ÁLEZ! 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 ¿Qué haces? Pero... ¡Qué cojones! ¡Joder! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡ços de bíblicos! ¡Ve qué! ¡Ve qué! ¡Ve qué! ¡Suscríbete! ¿Ese es Javi? ¿Jorge? ¿Joseba? ¿Cómo se llamaba? Es... es Jason. ¡Suscríbete! 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 ¡Para lo que haces! ¡Ya empezamos! ¡Suscríbete! 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 ¿U Effaustio? Es Quíinera ¡Es la directora! Bueno pooösnada chavales para bien o para mal empieza una nueva temporada de manzano de las Heras Esto parece ya juego de tronos !Asippfff! así que vamos vamos a por ella Y qué mejor manera de empezar esta nueva temporada que con... ¡Guapa! ¡Imbécil! Que con una visita al acuario de Ghecho, que lo llevaba teniendo aquí cerca durante casi tres años y hasta hoy no se me había ocurrido venir. Así que... ¡Vamos! ¡Vamos al tanto! El acuario de Ghecho, situado en el puerto deportivo, ¿sabéis de dónde? Muy bien, en el puerto deportivo de Ghecho, claro. Tenemos 26 acuarios con distintos ecosistemas del Cantábrico, del Índico y del Pacífico. Con más de 1.200 especies distintas. Además, no solo veremos peces, también corales, algas, anémonas, crustáceos e invertebrados. Empezamos por la zona del Cantábrico. Las primeras, estas bogas. Son peces que siempre nadan en bancos con numerosos individuos para despistar a sus depredadores. Y son así similares como a las sardinas. Pasamos a este fondo rocoso, poblado por doradas, entre otros. Estas ya viven a unos 30 metros de profundidad. Y pueden alcanzar hasta un metro de longitud. Y es muy típica en la pesca deportiva. Y en el plato también. Pasado el tiempo de horneado, retiramos y servimos. Con ellas hay cabrillas. De mar, obviamente. Que tienen labios gruesos y una boca y ojos grandes. Ya que es carnívoro y detecta presas con esos hojazos. Que después se traga con esa bocaza. El siguiente acuario tiene estas pintarrojas. Que pertenecen al orden de los tiburones gato. Su cuerpo es muy alargado. Y tiene un morro redondeado y corto. Tiene 8 aletas. Una piel muy áspera. Y muchísimos dientes pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. En los fondos arenosos podemos ver julias. Que son hermafroditas. Primero son hembras y después son machos. Tienen un morro en forma de pinza. Y manchas de colores que los hacen muy reconocibles. Se alimenta de moluscos y crustáceos. Entre tantas algas y anémonas también asoman maragotas con un hocico puntiagudo. Y de colorido muy variable. Y de colorido muy variable. Pero siempre muy vistosas. Alcanzan 66 centímetros y 3 kilos. Siendo los machos más grandes. Aquí tenemos muebles. Que son los típicos peces que se ven en todos los puertos y en todas las rías. Y que la gente llama ratas de agua. ¡Hola! Ya me jodió la toma. Junto a ellos también hay oblandas. También muy comunes. Y que se han adaptado bien a la menor salinidad y mayor contaminación de los puertos. No teniendo mucha competencia en este sentido. Coño, que baja alguien. Ah, es solo una bota. ¡Ay va Dios! Pero qué susto me ha dado, hostia. Pero mira que soy gilipollas. Me cago en la Virgen María. Siguientes. Los caballitos de mar. Todo el mundo los conoce, me imagino. Llamados así porque parecen pues un caballo del ajedrez. Habitan zonas tranquilas, sin corriente y se agarran con su cola a los corales y a las algas. Donde pasan desapercibidos. Muy clásica su aleta dorsal también. Se alimentan de pequeños invertebrados. No suelen sobrepasar los 15 centímetros. Y como curiosidad es el macho el que lleva los huevos en su interior. Hasta que nacen las crías. Aquí tenemos otro gran clásico. Que todo el mundo conoce, aún sin saberlo. El cabracho. Vive en el fondo. Semi enterrado, para camuflarse. Y pillar peces y crustáceos que pasen cerca de él. Su cuerpo es duro y está cubierto de espinas. Y tiene cara así como de enfadado. ¿Y tú qué coño miras? El siguiente acuario es en plan cuevas rocosas. Y dentro podemos ver a una morena. ¡Uy! Pero si soy muy blanca. De cuerpo alargado y cilíndrico. Que alcanza el metro cincuenta y unos quince kilos de peso. Tiene un morro alargado y unos ojos pequeños que no ve muy bien. Pero lo compensa con un olfato fenómeno. También es muy reconocible por su joroba. Pueden ser de muchos colores. Según su especie, profundidad que habitan, calidad del agua, alimentación y mil cosas más. Vive entre grietas, esperando a que algún pez o pulpo se le ponga a tiro. No podría irme sin decir que tiene una segunda mandíbula que utiliza para tragar a sus presas, llamada mandíbula faríngea. Y no voy a deciros a quién me recuerda. ¡Hala! Ya me he quedado tranquilo. ¡Uf! ¡Qué a gusto! Seguramente es lo más curioso de ver en todo el acuario. Por ahí también tenemos hermosillas azúreas. Que viven en grupos y resaltan por tener ojos muy grandes. Y aspecto atigrado. En este acuario rocoso también podemos ver tomates de mar, anémonas y gobios. Dejamos atrás la zona de acuarios del Cantábrico y pasamos a los tropicales. Aquí podemos ver acuarios que simulan arrecifes y una mayor biodiversidad. También deciros que nos estamos centrando en cosas curiosas y bonitas y que estamos pasando de cosas muy vistas. Pues como, yo que sé, las merluzas, por ejemplo. ¡Merluzas! ¡Merluzas las que te coges tú, hijo de puta! El siguiente acuario contiene peces tamborileros. Es un pez sin escamas, excepto en el vientre. Y resalta a primera vista. Pertenece a la clase de peces globo, de modo que al sentirse en peligro hincha todo su cuerpo, de manera que ya no puede ser devorado tan fácilmente. Además, esas manchas y esos lunares en su piel indican al resto de animales que es venenoso y además bastante. Veneno, pescado suculento. A mí lo que me flipó de este acuario fueron los corales, acojonantes. El siguiente tanque representa un arrecife de Indonesia y podemos ver muchas historias, como cardenales de Bangai, que se asocian con los erizos de mar, que protegen las crías de los peces entre sus púas. Junto a ellos también vemos camarones, limpiadores, que se dedican a limpiar a los peces y a los erizos de los parásitos que puedan tener. Todo el día limpiando la mierda de los demás. ¿Me caguin? Pues a ver tú y yo. Son pequeñitos, de 6 centímetros máximo, lo que facilita su labor. También se alimentan de detritos y de cualquier otro resto orgánico. Aquí tenemos un arrecife de coral, uno de los ecosistemas de mayor diversidad y belleza, a este lado de la capa de ozono por lo menos. Está habitado por peces cirujanos, de cuerpo comprimido lateralmente y color muy característico. Se alimentan de plactón y microalgas. ¿Por qué se le llama cirujano? Pues ni puta idea, la verdad. Y tampoco he sido capaz de enterarme. Y sí, es Dori de Buscando a Nemo. El siguiente acuario es una laguna de arrecife con aguas tranquilas y muchas preciosidades en el agua. Esas no, coño. Me refería a los peces ballesta. Maricón. Llamados así por la forma de su cuerpo. Aunque yo no termino de ver mucho la ballesta, la verdad. Es igual, que me lío. Tienen una dentadura poderosa, en plan Nosferatu. Lo que le permite machacar crustáceos y corales. Alcanza hasta 30 centímetros. Y su coloración varía entre azul y negra. Pero sus ojos siempre van a ser verdes. Es uno de los más bonitos que viene el acuario. Junto a él, varios tipos distintos de peces cirujano. A cada cual más bonito, la verdad. Aquí vemos otra construcción preciosa. ¡Adiós! Y dale, que no... ¡Pero maricón, maricón! ¡Ay, la hostia! Vemos un montón de corales, tanto blandos como duros. De todas las formas posibles. Destaca el pez cirujano amarillo. Muy preciado en acuariofilia. Y no hace falta decir por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Que te calles! Se nutre sobre todo de algas en suspensión. También hay un pez ángel, emperador. Tiene una boca pequeña, con dientes diminutos. Y se caracteriza por su máscara negra y su coloración. El último es el pez mariposa, de nariz larga. Esta nariz le permite pillar gusanos entre grietas y corales. Que otros peces no pueden conseguir. Llega un punto en el que el propio acuario es más bonito que sus habitantes. Con algas, sedimentos y corales preciosos. Aquí un gran clásico. El pez payaso, conocido por Nemo. Vivo en una anémona y estoy acostumbrado a estas picaduras. Caracterizado por sus contrastes. Vive conjuntamente con anémonas. De las que obtiene protección contra depredadores. Y a cambio el pez trae comida y restos hasta la anémona. Este pez tiene una membrana mucosa, con mayor concentración de lípidos. Que le hace inmune a los tentáculos urticantes de la anémona. ¡Eh, humano! Mira como me froto los huevos con la anémona. En el siguiente tanque tenemos a sus primos. Los premnas. De mayor tamaño y más oscuros. Igualmente amigos de las anémonas, pero en cambio más agresivos con otros peces. Aquí podemos ver peces dardo. Muy bonitos. De pequeño tamaño y muy tímidos. Con una aleta dorsal anormalmente larga. ¡Tú sí que eres anormal! Y puntiaguda. Que utiliza para anclarse a las rocas cuando se esconde. También vemos un pez mandarín. Precioso. ¡Pues sí! De ojos altones, aletas elegantes y una coloración impresionante. Es pequeño, de hasta 7 centímetros de longitud. Y se alimenta de crustáceos e invertebrados. Es muy sociable, con otras especies. Pero no entre machos que acabarán por darse de hostias. Acabamos con un mero pantera. Me encanta. Ni idea de por qué se llama pantera, pero bueno. De hasta 70 centímetros. Es un carnívoro que come todo lo que le entre por su bocaza. Tiene joroba, como casi todos los meros. Y es de movimientos lentos y tranquilos. Muy bien, chavales. Pues espero que, como siempre, os haya gustado. ¡Cuerpo! Pero otra vez. ¿No ves que soy la de antes? Tú estás loco, tío. Joder, cómo se ha puesto. Espero que, como siempre, os haya gustado. Y os voy a decir mi top 3 personal. ¡Pantal va! ¿Pero a quién cojones le va a importar tu top 3? Mi top 3 personal, que sería, empezando por abajo, la morena, el pez ballesta, el mero pantera y el número uno indiscutible, el mandarín. No te jodes, dices top 3 y ahora salta con cuatro cosas. Y es que eres un cabezalbendra. ¡Qué pesadilla de día! Así que nada, chavales. Como siempre, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!